Un bloque de noticias y más, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Ya nos visita aquí en nuestro estudio nuestro amigo, el señor Intendente de Hicho Cruz, el señor Paulo Tecio, que nos viene a contar de algo muy fuerte e importante que se va a desarrollar a lo largo de toda esta semana y el fin de semana con los carnavales de Hicho Cruz. Paulo, querido, gracias por haber venido. Buen día. ¿Cómo te vas, Jorge? Un gusto estar acá. No, por favor. Bueno, imagino con mucho trabajo porque va terminando la temporada de verano, ya vamos a hablar un poquito, haciendo un balance de cómo ha sido la temporada concretamente, niveles de ocupación y demás, en Hicho Cruz, que es una localidad muy elegida por turistas de distintos puntos de la Argentina. Y también tenemos que hablar de los carnavales, porque están con mucho trabajo en la organización de lo que se viene desde esta noche hasta el próximo domingo prácticamente, ¿no? Sí, así está el cual, tenemos una audiencia muy concurrida y con muchas actividades culturales y artísticas. Hemos sido muy respetuosos de todas las medidas sanitarias. En su momento hemos sostenido a las fechas que propiciaba la provincia. ¿Ustedes suspendieron la apertura de temporada? Sí, por supuesto. Hasta el día 19 de enero, como decía la provincia, hemos sido muy cautos con eso y muy respetuosos. Otro, no lo han respetado eso. Digo, hay otras localidades que no lo han respetado. No estoy diciendo por ustedes, digo, que han hecho eventos, que han hecho apertura y demás, pero bueno, cada uno tiene su criterio de respetar lo que decía la provincia, que por lo menos hasta el 19 no realizara actividades masivas. Exactamente, y como hablaban ellos, es extraordinario, el lugar donde uno no tuviera un control de las personas que ingresaban o que participaban de ese evento. Por ejemplo, Cosquín, Villa de María, se pudieron porque era un lugar donde vos entras por un predio, te pedían los carnes sanitarios, te pedían barbijo. En la calle uno no puede, viste, pidiendo. Es complicado. Claro, muy complicado. Porque no es dentro, como decís vos, dentro de un predio cerrado. No, estos son todos espectáculos, la calle, libres y gratuitos. Entonces hemos sido como te digo respetuosos de eso. ¿Cuál es nuestro concepto? Que no haya una anomia de normas y conductas. Es decir, si no nos gusta o hay algo por lo cual no estemos de acuerdo, bueno, camemos las normas y los protocolos, pero no dejemos respetarlos, digamos. Tal cual, tal cual eso. Pablo, sin embargo, se ha trabajado prácticamente toda la temporada de verano con la ocupación plena allí en Hecho Cruz, el alquiler de cabañas, departamentos, Salet, y sigue a lo largo de toda esta semana, ¿no? Ya se habla de las reservas del fin de semana de carnaval y prácticamente al 100% ustedes. Sí, están, diría, al 100%, salvando alguna excepción, por lo menos de lo que tenemos conversado con los cabañeros, tereros. Los que están registrados. Exactamente. Debe haber, por supuesto, como algún otro lugar donde a lo mejor esté dentro de una vía informal, pero en general ha sido muy buena. La ocupación de todo el verano ha sido buena. Igual ha sido un verano raro en el gasto, digamos, la gente ha cuidado su plata. Es verdad eso, porque mucha gente, mucho movimiento, es verdad lo que dice Pablo, pero en el momento de la inversión, digo, inversión en el sentido de locales gastronómicos, de la noche, lo nocturno, de lugares de entretenimiento, el turista se ha cuidado, se ha cuidado en ese sentido, ¿no? Y lo que pasa es que es un número, ¿viste? Salir, es un número comer, es un número alojarse. Y la gente ha tenido mucha necesidad de salir, dos años difíciles para toda la comunidad, para toda la sociedad. Y bueno, viendo la oportunidad que un poquito más distendida, la situación sanitaria y también los protocolos, ha querido salir. Y ha salido como ha podido, o sea, como haría cualquiera de nosotros, con los medios que ha tenido. Y lo destacable que han hecho ustedes, así desde el municipio de Hicho Cruz, es en organizar estos eventos gratuitos, ¿no? Que a la gente le permite ir, el único gasto de tener es lo que va a comer, eso sí, pero estos espectáculos que los entretiene con toda la familia, han hecho de manera de entrada libre y gratuita. Sí, son todas iguales. En general, son espectáculos planificados para grupos familiares, con horas determinadas, ¿viste? Algo tranquilo. Que a nosotros nos permite un poco ganar la casa y un poco, como decís vos, darle al turista y también a esta gente en nuestra localidad, ¿no? Números artísticos por lo cual puedan disfrutar y también potenciar el centro comercial, porque es una avenida argentina, como vos lo has mencionado, en lugar donde hay mucha gastronomía, hay mucho tipo de negocio, donde la gente puede consumir. Mucha actividad comercial, se ve así. Sí, por supuesto, estoy en la calle muy consolidada, a pesar que hay negocios, por supuesto, fuera de la avenida argentina. Pero bueno, tiene mucho potencial ese lugar. Mirá, el martes, esto es lo del viernes, la previa del carnaval que estamos viendo allí en pantalla. Esto va a ser previa de lo que se viene el sábado y domingo, que en un ratito te vamos a mostrar. Pero mirá, ¿en qué consiste esto, la previa del carnaval, a partir de las 10 de la noche también? Sí, así es. Nosotros como premisa hemos tenido siempre la de tener eventos multiculturales y diferentes conceptos. Entonces, como estás viendo ahí, esta previa va a ser con cuarteto, con música más cachengue, pero a su vez planteamos, como el turismo que recibimos es muy diverso, todo tipo de eventos. Hoy, por ejemplo, tenemos martes de Peña, como todos los martes, también abierta, libre y gratuita en la calle. A ver, creo que tenemos ahí un flyer de los martes de Peña. Ahí está, mirá, martes de Peña. La Chispa, también David Castillo, a partir de las 9 de la noche. Y digo, ¿estas peñas se hacen allí también sobre la avenida Argentina? Sí, por supuesto. Es más, están organizadas junto con la municipalidad, con la academia municipal y con, en este caso, estamos viendo cuatro academias más que son de la localidad. Es una zona con mucha actividad cultural y celebramos que sea así y los invitamos a participar a todos siempre. Qué bueno, todos los martes, y tengo entendido que la próxima semana la van a adelantar al lunes, ¿no? Sí, la van a adelantar al lunes porque el lunes es un día feriado, va a haber mucho turismo, y bueno, la idea es hacer como una especie de desfile gaucho y terminar con una gran peña al estilo de lo que estamos trabajando. Va a ser como un cierre de la temporada porque va a ser lunes 28, ¿sabes? Exactamente. Está bueno, está bueno. Pero mirá, quiero mostrar también lo que se viene. Ya mostramos esta noche el festival de Peña. Mostramos lo del viernes, la previa de carnavales, y el sábado 26, ahí estamos viendo en pantalla los carnavales noche norteña, ¿no? Sí, es una particularidad que tenemos, como recién te expliqué, de hacer diversos eventos con diferentes características. Nuestra propuesta básica va a ser, como te dije, el viernes, esta noche previa con cuarteto, el día sábado, como estamos viendo ahí en la pantalla, una noche norteña. Que no es otra cosa que un carnaval norteño. Tenemos a Pachi Herrera, lo tenemos bueno, a Protección Salamanca y a la otra banda. Y a Chastamás. Exactamente. Son toda música con charanguitos, música, viste, carnavales, los diablitos. Dice que cuando era noche norteña, Pablo, hay mucho, bueno, el festival de la Chastamás. Eso es un poco la idea. Mucho de la espuma loca y toda la historia. Eso es un poco la idea. Darle una propuesta distinta a la gente, desde otro lugar y otro concepto. Van a haber diablitos, va a haber gente toda vestida, viste, como norte. Una cosa muy bonita que ya la hemos hecho. Va a haber un cañón de papeles, una cosa, una movita bonita. Para darle color a toda la fe. Exactamente, exactamente. Y esto arranca a las 21 y 30. Sí, a las 21 y 30 es un, como te dice ahí, y va a ser, calculamos, a las 2, 3 de la mañana. No, mucho más. Porque, como te digo, es un grupo muy familiar. Entonces el día, viste, es acompañar los horarios también para que al otro día puedan desarrollar su actividad. Claro, y vemos que el turismo que ha venido este año también es un turismo que quiere aprovechar el día, ¿no? A la mañana arrancan tempranito y van a conocer lugares aledaños, la naturaleza y demás. Entonces, ustedes le dan la posibilidad de esto de la noche, que disfruten hasta cierta hora, 2, 3 de la mañana, y después se pueden ir a descansar. Sí, tal cual. Pero no va a ser solamente el sábado, Pablo. No, por supuesto. Estamos viendo así, el domingo, ¿no? El domingo, bueno, ya es otra historia muy diferente. Este es ya un carnaval más vitoraneño. Esto se llama La Comparsa, La Murga. Van a haber tres desfiles de comparsas de otras localidades que nos acompañan, con un montón de gente en el evento que se encuadra en toda esta situación. Y después, bueno, tenemos, como dice ahí, el Fabri, que es alguien de acá, de la zona, que hace también música de cuarteto. Y después tenemos a Tiago Grifo, que nos va a acompañar también, bueno, para un poco matizar toda esta noche hermosa que vamos a tener. Pero otra propuesta. El cierre estelar, entonces, va a ser el domingo, cerca de las 12 de la noche, calculando más o menos, con la presencia de Tiago Grifo, el hijo de la bomba tucumana, ¿eh? Tiago Grifo, que está trabajando haciendo sex aquí en Villa Carlos Paz, en el teatro. Bueno, va a estar como artista invitado, artista especial, de la noche del domingo de carnavales, allí en Hicho Cruz. Y destacaré esto, Pablo, ¿no? Que la entrada es gratuita. Sí, es más, y entrada libre también, porque uno ingresa, es la calle principal de la localidad, el centro comercial, así que cualquiera puede acceder. Puede llevar su reposera, sentarse. Sí, por supuesto, por supuesto, sería lo más conveniente. Nosotros ponemos, por supuesto, sillas. Va a haber una gran técnica, un escenario enorme, de un metro cincuenta de alto, con dos pantallas gigantes. Ah, qué bueno. Una va a poner atrás, tal vez sea el fondo, y otra le pondremos una cuadra o dos cuadras hacia adelante, porque hay mucho público. Se llena toda la avenida. Sí, se llena, se llena. Entonces, aquellos que están a una distancia ya importante no pueden, digamos, disfrutar de la misma manera. Y van a trabajar, imagino, intendente, con buen sonido también para brindar. Sí, por supuesto, a la altura de los artistas que tenemos. Así como te digo, no es solo eso, sino la otra parte organizativa que va a acompañar este evento importante para la localidad. Bien, la última, para ir cerrando, Pablo, un balance general de la temporada, si bien falta este último empujón, que quizás es lo más fuerte, lo que va a ser a lo largo de toda la temporada, pero un balance general de cómo ha trabajado Hicho Cruz en cuestión de turismo, en cuestión de seguridad, también han tenido, sabemos que han tenido mayor cantidad de despliegue policial también a lo largo de la temporada en las calles, ¿no? Sí, ha sido así. Son años complejos en la Argentina del siglo XXI, donde sabemos que lamentablemente la inseguridad es público de conocimiento. Por suerte hemos tenido una buena respuesta de la policía y todas las instituciones provinciales, y también de los vecinos que han acompañado el proceso. Y bueno, se ha reforzado todo lo que se ha tenido que reforzar. Por ahora estamos tranquilos, pero bueno, son situaciones complejas donde uno no tiene que relajarse. Lo que es bueno es que hay una gran seguridad pública, uno puede caminar en cualquier horario de la noche, sea quien sea, si uno va a bailar puede bajarse un colectivo y nadie va a decirle nada, ni va a pasar nada. Y ese tipo de ambiente nosotros queremos preservarlo. Así que trabajamos fuertemente en temas de seguridad para eso, para conservar lo bueno y la gran característica que ha tenido la localidad, de ser siempre tranquila y muy familia y amena, ¿no? Intendente, muchísimas gracias por su visita. Reiteramos la invitación para los carnavales de dicho club, que ya se están convirtiendo en un clásico de allí de esta localidad del sur de Punilla. Están arrancando desde el viernes hasta el lunes inclusive, ¿no? Sí, por supuesto, además te invitamos, aprovecho de sumarme a tu invitación a todos, que sea una vuelta por la localidad, está hermosa, está muy bonita, no solo por la actividad que nosotros hacemos, sino también por todo el desarrollo de actividades privadas, hay muchos comercios gastronómicos, la mayoría también llevan eventos, y bueno, que nos acompañen toda la semana porque los eventos son prácticamente todos los días. Gracias, Pablo. Gracias a vos y bueno, muchos saludos a todos, enorme. Por favor, y éxitos en los festivales de los carnavales de Hicho Cruz, que ya son un clásico del sur de Punilla. Nosotros hacemos una pausa breve, cortita nomás, y ya seguimos con más invitados en esto que es Noticias y Maza. Volvemos.